Hola a todos. En esta semana vamos a ver la Revolución Rusa que ocurrió en 1917. La Revolución Rusa es importante porque tendrá consecuencias en todo el resto del siglo XX. O sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética cogerá el poder en octubre de 1917 y estará en el poder hasta 1991. Durante todos esos años habrá la Segunda Guerra Mundial, habrá la Guerra Fría, habrá ese enfrentamiento ideológico durante parte del siglo XX entre el capitalismo y el comunismo. Todo esto nace a partir de la Revolución Rusa. Entonces es importante para entender todo el siglo XX y también ciertos aspectos del siglo XXI por qué ocurrió esa Revolución Rusa y qué consecuencias tuvo. La Revolución Rusa en parte tiene algunos paralelismos con la Revolución Francesa en el sentido que tenían un zar, Nicolás, o sea, era un rey, digamos, absolutista, autócrata, que se creía que por designo divino él tenía el poder y no tenía por qué cedérselo a nadie. Vemos que con la Revolución Francesa hay algún paralelismo, como hemos dicho, y entonces no entendía que el mundo del siglo XX ya había cambiado, que había una serie de democracias parlamentarias que se tenía que adaptar. No se quiso adaptar y la gente en el siglo XX, principios de la gente, y hay cosas que no aceptaba. Y entonces acabó apareciendo la Revolución Rusa. Hubieron dos en el siglo XVII, en el 1917. Una primera en el mes de febrero, que es más popular, no está tan dirigida por partidos, y luego la famosa, digamos que es la de octubre de 1917, que es así. El partido bolchevique liderado por Lenin, pues es el que lleva a cabo esa revolución. Y a partir de ahí, hay una pequeña guerra civil de tres años, a partir de ahí ya cogerá el poder el Partido Comunista, pasará a llamarse, Rusia se llamará, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y eso durará hasta 1991. Por lo cual, vemos que gran parte del siglo XX se ve muy influenciado por esos hechos que ocurrieron en 1917 en Rusia. Muchas gracias.